¡Suscríbete al canal! 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 El tema, vamos a vaciar por acá lo más rápido Que podamos, tampoco es como que pase nada, vamos a subir La Q, y aquí se empieza a poner buena La build, aquí es cuando la build se empieza a poner bastante Sabrosa, vamos a completarnos el bacteriófago Y vamos a completarnos una stabia ninja, va a ser Nuestro único objeto de tanque inicial, por así decirlo Me voy a llevar un pink para tener algo bastante A favor, las posiciones no las necesito Tanto actualmente, ya que tengo a mi favor El hecho de poder rotar y hacer las cosas como súper Bien, así que tampoco es como que pase nada 50 segundos voy a tener flash 20 segundos tengo mi ultimate, puedo ir Y terminar la vida de este Graves de una vez por todas El chico está armando un poco de letalidad Se va bastante al tema de la rudeza, pero nosotros También vamos a saber castigar eso bastante Bien, vamos a empezar a empujar por acá Un poco todo ello, estuve leyendo sus comentarios Del video pasado, ya voy a estar de nuevo subiéndoles Contenido por lo menos 3, 4 videos a la semana Y voy a intentar subir cada vez más el ritmo Hasta llegar al punto de subirles video diario de nuevo Como antes, he estado organizando bastantes Cosas en mi vida, pero bueno Ya les estaré contando más por ahí, me pueden seguir En Instagram, que por ahí lo tienen, ahí siempre les estoy avisando Lo que está pasando, y acuérdense que tenemos una Dinámica, que si me mandan mensaje con su nombre De usuario de LOL, voy agregando a un par De ustedes en mis cuentas, porque tengo Un par de cuentas donde puedo jugar junto Con ustedes, pero bueno, vamos a limpiar Por acá todo ello, no pasa nada, me La doy sin ninguna especie de complicación Retrocedemos ahorita, de hecho quiero aprovechar Como que hacerle un super combo acá de esos Pasadísimos de lanza, un combo muy cabrón Le quitaron la rachita melis por ahí abajo Vamos a limpiar todo ello, ya Con esto debería tener un poquito más las cosas Preparadas, de hecho vamos a armar una buena Rotación, hay que aprovechar que la tenemos marcada Y vamos a ver que tal puede salir una rotación A la muerte de la Zoe Me la voy a llevar con calma, porque creo que Probablemente nos vea o algo así Entonces, me voy a hacer un poco el tonto Y ahora si le vamos a dar Excelente Creo que aquí me la puedo dar, de hecho Ni siquiera voy a necesitar Ultearla, realmente me la puedo dar simplemente así Vamos a darle un básico más Holy fuck, es en serio Bueno, no pasa nada tampoco No pasa nada tampoco, no me aguito Le rebandamos con una buena R y le pingamos el flash Vamos a ver por acá la W Creo que de hecho se puede armar buen desmadre Hay que tener un poquito de cuidado para que mi Ellie se pueda regenerar vida Y aprovechando que tengo el red a favor Creo que vamos a armar una buena jugada por estos lados Si le meten un rico stun, con eso bastaría Para poderle hacer todo ello Pero bueno, de momento solo voy a retroceder Voy a esperar para descargar un poquito más Aprovecho mi pasiva, que la tengo bastante a favor Si le logra conectar un buen cucún Está muerto teóricamente el Graves No debería haber mucha complicación con todo ello Vamos a limpiar esta roca Que realmente no ocupo que pase algo más Uff, fuck Un Lucky, no, 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 no No fue baiteado el perro Pero bueno, tampoco es como que pase algo Vale, por ahí le bajamos bastante vida Nos están rodeando Así que hay que movernos por acá lo más rápido que podamos Estos tipos realmente le podemos ganar a los dos Si lo hacemos bien Solamente hay que ser inteligentes Con las jugadas que hacemos Voy a esperarme un poquito más Para regenerar la vida suficiente Y de ahí me puedo encargar a Rematar un poquito al contrincante De hecho está un poquito a traigar el tema Pero se puede hacer perfectamente 40 segundos más Tengo Ultima Y de ahorita de momento solamente voy a limpiar esto Teniendo en cuenta que tengo al Chaco de este lado 20 segundos más tengo mi Ultima Y ellos no se van a esperar que Por ahí estén los enemigos Así que solamente voy a estar limpiando y retrocediendo Limpiando y retrocediendo Me estoy curando bastante por la pasiva de Garen Así que tampoco es como que pase algo Vale, voy a limpiar todo esto De la manera más rápida posible Acuérdense que estamos ruchando la Trinidad Para tenerla cuanto antes Y poder entrar al Power Spike Y que ahora sí los enemigos empiecen a saber Lo que es el verdadero dolor Ahorita no estamos ni siquiera en un cuarto De nuestro máximo potencial Por así decirlo Me falta buen poquito para todo ello Creo que de hecho podemos sacar esto Como bien nos está pingueando Elis Se puede armar bastante chingón Vamos a guardearlo lo más rápido que podamos Nos curamos por acá un poquito El resto de vida que nos falte Solamente con tal de que no lo agarre el enemigo Remato Les voy a enseñar un truco con el Heraldo Que no mucha gente sabe Pero que es bastante efectivo No sé si lo puedo hacer ahorita O sea, les voy a explicar como es Pero la demostración Miren, ¿ven eso? Ese golpe que siempre les va a dar el Heraldo Mucha gente piensa que es automático Pero se puede esquivar con un básico cualquiera más Cuando el Heraldo haga así como que Les va a pegar un tremendo puñetazo Como ese que le acaba de pegar Ese puñetazo es el que más baja vida del Heraldo Tú te puedes olear al Heraldo en bajos niveles Si le esquivas ese golpe Si lo sabes hacer bien con eso Basta para que te rifees Entonces tengan eso bastante en cuenta Al momento de hacer sus jugadas Y les va a ir bastante bien Voy a limpiar esta oleada Me voy a hacer la trinidad Y me voy a dedicar a baquear Simplemente Forteluls Terminamos de rematear todo ello No debería pasar tampoco mucho Veo que están trajardeando por ahí bastante la Maitlane Voy a limpiar esto acá Y bajo a ver que tal puede salir todo ello Baqueamos y nos la damos De la manera más rápida posible ¿En qué condición está Will, amigos? No sé si se dan cuenta Pero aquí Vean mi armadura y mi Residencia Mágica Siguen subiendo A pesar de que no he armado casi nada La armadura y la Residencia Mágica Siguen escalando ¿A qué se debe esto? A la pasiva de la W Matar unidad de su torca 0.25 De armadura y Residencia Mágica Permanente O sea, permanente, cabrón Hizo combinado Se los juro que es muy insano Por ejemplo, aquí voy a llegar A ver si puedo hacer algo al respecto Probablemente no Pero igualmente vamos a llegar Con todo el poder De hecho tienen por ahí Un dragón que se hizo el Chaco No me extrañará Que me peleen en cualquier momento Aunque no sería tampoco Lo más sabio de su parte Pero pues podemos hacerlo Ok Free kill el Chaco Al parecer Pero bueno Muchas gracias, dude Y aquí de momento Simplemente voy a retroceder un poco A ver qué tal sale Vamos a esperar un poquito Que nos empuje en eso Y esto debería bastar Para hacer el desmadre De hecho creo que aquí Me la puedo dar ¡No! ¡Oh my god! Eso fue la muerte más troll Del anime No conté con el heal Dije, ok Está súper fácil Q, eh Última y con eso remantamos No importa Una muerte bastante estúpida Hay que admitir cuando la cagamos Siempre dice No, miren mi equipo No, no, no Cuando la cagas La cagas, cabrón Un look es a muerte Pero bueno De momento no hay ninguna especie De complicación Cabe destacar que yo no soy Meingaren Ni mucho menos No me le estoy dando de ello Al contrario Nunca, nunca, nunca De los nunca los utilizo Le doy a la Q Y pasa esto Pero por lo mismo Es una demostración Más de que ustedes Van a poder ganar Su rank Ahorita aprovechen Que está súper fuerte Lo que es Garen Se los juro que está Increíblemente Queen también está súper fuerte Coméntenos por ahí Si les gustaría que les trajera Después Queen Y con la build Y las mejores runas optimizadas Para que puedan cargar Sus partidas Y les prometo que igualmente Después por ahí se los traigo Que son los mejores top laners Del momento Junto con Zinget Pero Zinget Pues bueno Ya les traje un par de videos más Y al parecer Les gusta bastante Cuando subo Zinget En un futuro No les descarto Estar subiendo más Incluso he planteado Muy seriamente La posibilidad De hacer una serie De Zinget Ya que pues es uno De mis mains Y soy de las pocas personas En el servidor Que tiene el skin De Riot Zinget Y está posicionado mundialmente Con Zinget Entre los mejores del mundo Pero bueno Vamos a limpiar por acá Todo esto No debería faltar Tampoco mucho Limpio toda la oleada Sin ninguna especie De complicación Ahorita lo que vamos a proceder A rushar Va a ser la Jomus Porque eso nos va a dar Bastante velocidad Que nos va a hacer falta Para poder culminar A los enemigos Y ahorita ya con todo esto Puedo armar un montón de desmadre Y un montón de cosas Voy a limpiar toda la oleada Rápidamente Para subir a nivel 10 Y tirar la torreta Acuérdense que tenemos La runa esta Que le hace daño extra A las torres Así que podemos hacer Bastantes cosas chidas La neta Por aquí con la E Puedo rematar Todo súper fácil La neta No tengo la menor idea De a dónde se fue el Chaco Pero igualmente Puedo aprovechar Para limpiar todo ello De hecho es bastante probable Que se haya metido al bush De pura cagada No Ok que raro Se habrá ido un poco Para allá abajo supongo Retrocedemos Hay que tener algo de cuidado Nos puso Ignite Espero me puedan tirar Heal o algo Creo que no me muero Muy apenas Pero bueno De momento parece que anda Todo chévere Me voy a curar un poquito Y voy a regresar a la pelea ¿Cuándo les apuesto Que con esta vida Me puedo dar la pelea? Solamente me voy a esperar Un poquito a curarme Ok retrocedo Excelente Limpio Me espero para curarme Un poco más Oh fuck Está súper fediada La caixa Es la única Pase y cero Ok eso explica un poquito Lo de hace rato No me esperaba Que el ultimo Y nos diera por ahí De cara Pero bueno Ya tenemos el power spike Ahora si es como Que aren se empieza A poner cerdo Este es el punto De la partida Donde empezamos a reventar Todo de manera Súper irónica Súper irreverente Pero bueno Ya solamente Hay que tratar De sacarle provecho A todo ello Y empezar a darle Bastante poder Como dirían por ahí O que está bastante muerta Pero interesante la partida El maltajare Creo que no ha tenido Un desempeño muy correcto De hecho Tiene 20 minions Y va a 1-4 Pero igualmente Yo confío plenamente En el maltajare Que va a ser una persona Con bastantes probabilidades De morir en cualquier momento Vamos a reventar Por acá la top lane Y vamos a intentar Rematar a esta gente Lo más rápido que podamos Aquí se puede armar Muy buen desmadre Nuestro twitch Tampoco está teniendo Lo mejor de las partidas Así que este va a ser Un buen ejemplo De como este garen Puede carrear Perfectamente Una vez está bien armado No nos falta mucho Para armar los objetos Que hacen falta Para poder carrear la partida Y es cuando realmente Se empieza a poner jugoso Se los juro que Se vuelve insano El daño que puede llegar A hacer este campeón En tan poco tiempo Vamos a limpiar por acá Toda la oleada Todo rápido No pasa ninguna especie De pedos Apenas tengo para comprarme La joe mode La vamos a completar Lo más rápido que podamos Nos faltan 614 Completamente huevos Voy a rotar ahorita Lo más rápido que pueda Le voy a bajar la racha A la caiza Voy a volver a matar al chaco Ya que el chaco Está siendo completamente Mi free kill actualmente Y ya con base a ello Ya debería estar Todo completamente Avanzado en la partida Para no tener Ninguna especie de problema El twitch cometió Un grave error No se armó botas Ni se armó el espador En el proceso Eso es un grave descuido Siempre intenten Por lo menos armarse el espador Antes de rusharse En uno de ese tipo de objetos A menos que tengan Una ventaja muy buena Incluso ni siquiera En esos casos Lo recomiendo Ahí le pelearía Pero tiene el brown A su favor Así que no me conviene hacerlo Por más que haga las cosas bien Probablemente no vamos a salir Bien posicionados De esa pelea Voy a retroceder Y me voy a esperar Un poquito por estos lados No me falta tanto Para nivel 11 Así que vamos a ver Si empujamos por este lado Creo que aquí de hecho Puedo armar algo Ok Llego por acá Remato con la E Excelente Y nos llevamos La kill De el Chaco En cualquier momento Ok Tengo este acá atrás Prácticamente es mi free kill Ok Si te quieres vender Por tu compañero Yo no tengo Ninguna especie de problema Cualquiera de los dos Es perfecto para mi Ya tengo buena cantidad de daño Como para poder arremeter Contra cualquiera de ustedes Igualmente el Chaco No me representa Ninguna amenaza De momento Así que está excelente Voy a ver si puedo tirar La torreta Con la runa esta De las torres Que de hecho Sería excelente Es bastante probable Que si Porque tengo el brillo Y tal Entonces Con eso aproveche Por eso justo tiré La E Para intentar Que me dieran El daño adicional Del brillo Entonces con eso Puedo limpiar la torreta Super rápido Y cargar la partida Lo mejor que se pueda Mi equipo no está teniendo El mejor de las partidas Incluso está haciendo Una partida un poco reñida No me estoy dando el lujo De farmear tanto Este juego Porque pues Como se pueden imaginar Amigos Un segundo Déjenme ver si me puedo escapar Por acá Será complicado De hecho hacerlo Pero lo puedo intentar Una Kuma Si la libro Me parece Les repetí A pesar de no estar Teniendo la mejor De las partidas Para mi equipo Creo que aún así Podemos ser capaces De ganarla Sin mucho problema En el transcurso Estoy esperando Mi última Y son los 5 No nos conviene Pelear esto Bajo ninguna circunstancia Voy a curar Por aquí con esto Ok, nice Un poco más Un poco más Y creo que puedo matar Incluso uno de ellos Si se atontan Les prometo Que puedo lograr Un asesinato Ok, estoy muerto Estoy muerto completamente Ah, bueno No pasa nada Son los 5 Ya no tenía mucho escape Pensé que tenían La torreta por este lado Pero cuando vi que había Dos de este lado Acá rinconados Ya no puedo hacer Mucho más al respecto Ok, lo que voy a hacer Ahora va a ser Comprarme la Jowmus Me voy a comprar esto acá Y me voy a dedicar A limpiar una sola torreta Para poder pelear Unos 2 contra 3 Todo el rato Sin ninguna especie De problema Y estamos bastante Fedeaditos O como vamos a agarrar Un poquito de nivel Por estar rotando Con nuestro equipo No hemos podido hacer Mucho más Pero bueno Ya se debe de empezar A notar la ventaja Que tenemos bastante a favor Con todo ello Tengo el TP bastante igual A mi manera Así que tampoco Debería haber mucha bronca Espero poder marcar Al grit pronto Para poderle quitar la racha Y eso nos daría Un power spike muy tremendo De momento está marcada La Zoe Así que vamos a castigarla De la mejor manera Que podamos Voy a tirar el TP por acá Y me voy a dedicar A limpiar la línea Realmente no me interesa Ahorita perseguir enemigos Solamente vamos a ocupar Nivel y bastante farm Para ponernos a nivel De donde deberíamos estar realmente Repito Fue un early Un poquito complicado Un poquito raro Pero A pesar de haber ganado la línea Y eso pues obviamente Farmea y escala y tal Yo solamente me voy a dedicar Ahorita a farmear lo necesario Y ya junto con todo Este tipo de cosas Róbense la jungla Todo el tiempo Lo más que puedan Quítenle Entre más jungla Le quiten a su enemigo Ustedes definitivamente Van a ganar muchísimo más Porque lo van a dejar atrás En nivel En experiencia Y sobre todo en oro Que es lo que más nos interesa Vamos a limpiar por acá esto A lo mejor Y puedo matar a la Kaiza Acá de sorpresa Todo depende la neta Espero no tengan guardiado Pero si llega a dar una vuelta Por acá la Kaiza La puedo castigar Se está yendo con bastante cuidado De hecho creo que ir para la botlane Igualmente no pierdo nada Intentando por acá Por aquí puede que se la Kaiza Así que voy a empezar a bajar Ok nice Voy a tirar la Jomus Para moverme lo más rápido Que pueda Puedo matar incluso Alguien ahora El problema De intentar matar a alguien ahorita Es que bueno Como le queda aún la ulti Voy a intentar Todgear esto un poco Le voy a flashear A cualquiera de ellos En un momento Solamente debo tener cuidado De con quien lo voy a hacer Ok este tipo está muerto Excelente La Zoe la tengo marcada Sería la ideal la verdad Ok aquí está muerta Excelente Ni siquiera fue necesaria la ulti Aún me queda disponible Para la siguiente pelea Así que eso me viene de huevos Me voy a curar un poco más Y si el Brawl me ayuda Con un stun Está muerto el Grapes Con que me ayude Con un solo stun Ya está hecha la pelea Vale vamos a limpiar por acá Lo más rápido que podamos Se dan cuenta Que a pesar de no llevar La ventaja numerica en kills El hecho de que esté Tan roto este pedo Y que se vamos Un poquito de macrojuego Nos está ayudando A sacar la partida adelante Esto es lo genial De cuando ves Tipos de videos didácticos Y más o menos Como que agarras el pedo De ciertas situaciones Y te ayudan un montón Ok vamos a esperar Por acá un poquito Vamos a retroceder Lo suficiente Voy a intentar sacar El Red bastante a mi favor Que de hecho Creo que sería bastante bueno Tenerlo El hecho de tener el Red Me va a ayudar a rematar Contra cualquiera de ellos Sin ninguna especie de pedos Se acercan Me la doy Limpio este tema Voy a campear a alguien por acá Con algo de suerte Me sale bien Ok lo mato por acá Me muevo lo más rápido que pueda Y tiramos la Q A ver que tal Ok me tiro Ignite A lo mejor y me muero A lo mejor y no Espero que no De hecho creo que tengo Lo suficiente para poder Tanquear con la Q Si no me muero aquí Prácticamente ya la hice Amigos Voy a limpiar por acá Lo más rápido que pueda Excelente Me va a tocar venderlo Un poco tristemente Pero bueno Parece que todo va a salir bien Por aquí puedo matarlo Ok Gastó Flash Y me tiró Exenuar Excelente Ya le saqué los summoners Solamente me voy a retroceder Porque la Caixa está por ahí cerca Y la Caixa me puede castigar bastante Por aquí puedo llegar Puedo rematar a estos dos Sin problemas Ok Nice Excelente Eso estuvo bastante huevos Porque supimos calcular bien todo Nos llevamos la Triple Nos llevamos la Racha Y eso nos ayudó a terminar todo eso Ahí lo que hice fue utilizar el Silencio Para que la Si puede estar No nos pudiera tirar ninguna habilidad Aproveché mi Ultimate Teniendo en cuenta Que tenía marcado el Graves Y eso nos dio la ventaja suficiente Para poder sacar todo lo que necesitábamos Ya tenemos actualmente 3500 de oro Lo cual está tremendamente cerdo Ocupo comprar Tengo 3500 de oro Compro y de ahí me voy a hacer El Dragón Para poder sacar por hecha Todo lo que llevamos de momento Los objetos que nos vamos a comprar La prioridad va a ser Estoja Crepuscular de Dractar Este Joumus Y la Trinidad Sé que es un poquito raro el tema Amigos Pero se los juro que funciona Completamente Vamos a armarnos por acá El Sterak El Guantelete de Sterak Es el siguiente objeto Que vamos a tener que sacar a nuestro favor Nos va a apoyar un montón Tenerlo por ahí Y acuérdense Vean mi armadura Y mi resistencia mágica Tengo 147 y 100 Eso es increíble Y solamente tengo armado Objetos prácticamente full daño A excepción de las Tabi de Ninja Eso nos puede ayudar un montón Por eso es que la build está tan rota Porque hasta que no le nerfé El escalado a la W de Garen Más los cambios de objetos Que hubo este parche y demás Pues dejó a Garen muy bien posicionado Se lee lo que sea Es una igualdad muy bien Y escala sobre todo Más que un putonazo actualmente Con la combinación que se le puede hacer Está muy cagado la neta Pero pues funciona bastante bien Vale vamos a avanzar por acá Por estos lados Y vamos a intentar sacar una buena pelea Que creo que ya tengo todo lo necesario Somos ya nivel 14 Le sacamos ventaja a los enemigos Así que hay que darle bastante poder Ok vamos por allá a la Zoe Que al parecer se quiere limpiar Un poquito las manos Dice yo no fui cabrón Se sale directamente Pero bueno Voy a limpiar todo ello Ahorita podemos matar a alguno de ellos Apenas no lo podamos llevar Debería bastar para poder sacar El resto de kills Ahorita estoy un poquito concentrado Para poder ya culminar la partida Que realmente no nos faltaría Tanto para hacerlo Así que nada Simplemente hay que ponerle las pilas Para terminar esto Vale tengo el brillo Así que esto le hace bastante daño Acuérdense que tenemos La runa de las torres Así que una torreta de estas Va a volar sí o sí Con todo el daño que tenemos Esto más el daño del brillo Y toda la de que nos cargamos Es increíble amigos Vale Por acá se muere fácilmente Excelente cabrón Nos estamos llevando ya esto Tenemos un montón de ventaja Ya no hay mucho que puedan hacer Al respecto contra nosotros Actualmente Así que eso está de huevos R Excelente Nos llevamos por acá La racha 12-4 Pruébenlo de esta manera amigos Realmente lo único Prioritario que se tienen que armar Es la fuerza de la trinidad Y la Jomus De ahí en fuera Se pueden armar Lo que ustedes quieran Yo personalmente Si quieren es no balear Cuando les está yendo bien Les recomiendo que se hagan la dragstar Va a ser el mejor objeto Que le pueden sacar al respecto Y ya El resto de objetos A mi lo que me gustaba armarme Les voy a dejar la build completa Que sería el Esterac Y una Danza de la Muerte O ya si se quieren poner más traikers Un Ángel Guardián Igualmente les funcionaría bastante bien Las botas está bien ninja Las pueden reemplazar Por unas de Mercurion Dado caso que la situación Este peligrosa Pero bueno Igualmente La W de gran edad Tenacidad Muchísimas gracias a todos Por haber estado a mito Recuerden que la información Está por ahí en la descripción Estamos jugando con Sosa Y nada mito Los quiero Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!